día 3 formación la cruz de cristo fuente de sentido cristo ha recorrido el camino del amor en la aceptación del sufrimiento se presenta sobre todo en su pasión como el hombre de los dolores descrito por el profeta isaías creció como un retoño delante de él como raíz de tierra árida no tenía apariencia ni presencia le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar despreciable y desechado de hombres varón de dolores y sabedor de dolencias como uno ante quien se oculta el rostro despreciable y no le tuvimos en cuenta y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba nosotros le tuvimos por azotado herido de dios y humillado él ha sido herido por nuestras rebeldías molido por nuestras culpas él soportó el castigo que nos le dio la paz y por sus llagas hemos sido sanados en este canto podemos notar las diferentes etapas de la pasión de cristo la detención la humillación los escopitajos el desprecio de la dignidad misma del prisionero el juicio inícuo los golpes la flagelación la coronación de espinas y el escarnio el camino de la cruz la crucifixión la agonía él ha cargado con los pecados de la humanidad ya ve descargó sobre él la culpa de todos nosotros isaías 53 6 su sufrimiento es un sufrimiento de sustitución ya que es el cordero de dios que quita el pecado del mundo en cristo el sufrimiento humano alcanza una profundidad incomparable porque el hombre que sufre está unido hipostáticamente al hijo único de dios sufre como un inocente en su dolor muestra la respuesta más completa a la pregunta sobre el sufrimiento cristo da la respuesta al interrogante sobre el sufrimiento y sobre el sentido del mismo no sólo con sus enseñanzas es decir con la buena nueva sino ante todo con su propio sufrimiento la última palabra sobre el sufrimiento es el lenguaje de la cruz ella muestra que la enseñanza sobre el sufrimiento no fue palabra vana sino vida ha aceptado el sufrimiento como donación de su vida por eso me ama el padre porque doy mi vida para recobrarla de nuevo nadie me la quita yo la doy voluntariamente san juan capítulo 10 versículo 17 y 18 el sufrimiento de cristo aparece de una forma particularmente intensa y dramática sobre todo el sufrimiento moral en la oración en getsemaní donde se prueba la verdad del amor mediante la verdad del sufrimiento su sufrimiento llega a su culmen en la cruz desde este árbol bendito pronunció las palabras tomadas del salmo 22 dios mío dios mío porque me has abandonado asume sobre sobre sí el mal de la humanidad y se convierte en el verdadero cordero de dios prueba en su alma y en su cuerpo el mal radical que es la separación de dios el rechazo del padre pero es entonces cuando la redención se cumple en plenitud en la pasión y la muerte de cristo el sufrimiento llega a cierto grado de absoluto es absoluto el holocausto es supremo parece aplastado por el sufrimiento pero llega a vivir esta experiencia en la dimensión del amor habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo san juan 13 1 este hasta el extremo o hasta el fin expresa un aspecto temporal hasta el final de su vida pero también una dimensión de intensidad nadie tiene amor mayor san juan 15 13 que este la solución sobre el sentido del sufrimiento cristo la ha encontrado en el amor ha podido sufrir hasta el extremo porque ha amado después de los terribles sufrimientos muere su muerte es verdadera ha bajado realmente a los infiernos es en la aceptación llena de amor de estos sufrimientos que logra darles un sentido y vencerlos entre los sufrimientos morales que cristo ha querido padecer en su pasión se encuentran la traición de un discípulo y de un amigo la negación del que eligió como jefe de la iglesia y la presencia de su madre a su lado la traición de judas es un misterio jesucristo ha aceptado ser traicionado por un amigo amó a judas como a un amigo y ha sufrido al ver que la traición lo alejó de su amistad también ha sufrido por la negación de pedro aunque ya sabía que satanás había pedido cribar a sus discípulos como al trigo san lucas 22 31 la negación del que escogió como jefe de sus discípulos le hirió profundamente sufre cuando contempla los sufrimientos de su madre al pie de la cruz maría permaneció con firmeza a su lado como lo muestran bien los verbos en el griego jesús en la cruz está querrantado por los sufrimientos físicos y morales pero su sufrimiento estaba transido de amor y de este modo la cruz se convierte en la más grande expresión del amor de dios a la humanidad dios ha podido hacer que la maldición de la cruz se transformara en la más grande bendición que el pecado más grande el desidio se convirtiera en la salvación del hombre cristo cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose el mismo maldición por nosotros pues dice la escritura maldito todo el que está colgado de un madero gálatas 3 13 es en la cruz donde debemos plantearnos también el interrogante sobre el sentido del sufrimiento y leer hasta el final la respuesta a tal interrogante el sufrimiento experiencia transformadora el sufrimiento es ineludible en la vida del hombre sobre la tierra el mensaje evangélico nos recuerda esta verdad cristo no ha escondido esta necesidad de tomar la cruz si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame san lucas 9 23 habló de la senda estrecha y empinada que conduce al reino de los cielos y de las numerosas persecuciones que los discípulos deberían padecer a lo largo de la historia el sufrimiento no es un obstáculo para la dignidad del hombre al contrario como dijo el hebreo hermana filósofo de origen alemán el sufrimiento es la más grande dignidad del hombre está claro que eso no significa que el sufrimiento tenga que ser buscado por sí mismo sino que el sufrimiento no es un callejón sin salida una gracia particular habita en el sufrimiento así el teólogo alemán dietrich ajusticiado por los nazis durante la segunda guerra mundial afirma que el sufrimiento es una gracia cara es cara porque le cuesta al hombre la vida la gracia barata es por el contrario según este teólogo el enemigo mortal de nuestra iglesia y añade el sufrimiento es lejanía de dios por eso quien se encuentra en comunión con dios no puede sufrir jesús ha afirmado esta frase del antiguo testamento precisamente por esto toma sobre sí el sufrimiento del mundo entero y al hacerlo triunfa de él carga con toda la lejanía de dios jesús quiere vencer al sufrimiento del mundo para ello necesita saborearlo por completo así ciertamente el sufrimiento sigue siendo lejanía de dios pero en la comunión del sufrimiento de jesucristo el sufrimiento triunfa del sufrimiento y se otorga la comunión con dios precisamente en el dolor el sufrimiento concede al hombre la oportunidad de pensar de un mundo de un modo nuevo y diverso pues en él se capta lo esencial de la vida él aprende a dejar de lado las realidades que no son significativas y se centra en lo que es realmente importante el sufrimiento tiene el poder de transformar la vida del hombre abre la existencia a una nueva dimensión y a la posibilidad de encontrar la vocación personal las personas que hacen este descubrimiento del valor del sufrimiento saben superar cuando llegan generalmente de modo inesperado los ataques del dolor físico moral para conquistar nuevas metas en la vida espiritual cuando este cuerpo está gravemente enfermo totalmente inhábil y el hombre se siente como incapaz de vivir y de obrar tanto más se ponen en evidencia la madurez interior y la grandeza espiritual constituyendo una lección conmovedora para los hombres sanos y normales el sufrimiento puede aplastar a quien no a quien no lo ve unido al amor pero puede también cambiar radicalmente la vida humana a condición de considerarlo como una gracia especial y como la expresión de la vocación fundamental del hombre a ofrecer el don de sí mismo a esta luz el sufrimiento es sobre todo una llamada a una vocación el sufrimiento me ha tendido los brazos y me he arrojado a ellos con amor porque el sufrimiento es una vocación a crecer en el amor se pueden comprender estas palabras de teresa mi atractivo por el sufrimiento creció a medida que el sufrimiento aumentó dios no quiere el sufrimiento por sí mismo lo ha asumido únicamente en función de la redención porque si alguna cosa fuera mejor y más útil para la salud de los hombres que sufrir adversidades por cierto cristo lo hubiera enseñado de palabra y ejemplo las vías de dios son misteriosas porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos isaías 55 8 la vía del sufrimiento participa del carácter misterioso de dios saber unir el sufrimiento y la vocación al amor es una gracia de dios desde un punto de vista natural el sufrimiento como lo han dicho parece alejarnos de dios es decir de la felicidad que se encuentra en dios en plenitud sólo una visión superior nos enseña su valor escondido y nos devuelve la verdadera libertad en efecto el sufrimiento actúa dentro de la persona y crea en ella un proceso de liberación de los apegos y de los egoísmos purificando el alma de lo que la impide caminar en la libertad gloriosa de los hijos de dios romanos 8 21 libera a la persona haciéndola capaz de salir de su pequeño mundo para descubrir la vocación a la comunión en el don de sí misma en efecto el amor es comunión el hombre es la única criatura terrestre a la que dios ha amado por sí mismo y no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás el sufrimiento ayuda al hombre a vivir este don sincero de sí mismo y en este sentido lo libera porque como afirman la puerta de la felicidad puede abrirse sólo hacia el exterior quien prueba a forzarla en el sentido contrario la bloquea todavía más refiriéndose a la enfermedad de la neurosis explica desde un punto de vista psicológico esta necesidad de ir más allá de uno mismo de trascenderse el hombre que tiene una voluntad de sentido se orienta hacia la búsqueda de los significados y al mismo tiempo hacia el encuentro de otro ser humano como un tú en cuanto amado la realización y el encuentro le ofrecen al hombre un motivo de felicidad y de placer en el hombre neurótico tal tensión primaria se orienta hacia la búsqueda directa de la felicidad hacia la búsqueda directa del placer el placer en lugar de ser lo que tiene que ser es decir un efecto colateral de un sentido realizado y de un ser humano encontrado se convierte en objeto de una intención forzada de una hiper intención a la que va unida estrechamente una hiper reflexión de esta forma el placer se convierte en el solo contenido y objeto de atención pero en la medida en que el neurótico se preocupa del placer pierde la vista el motivo de ese placer de ese modo el efecto gustar no puede sobrevenir y añade el desarrollo del placer y la voluntad de poder se da solamente cuando la voluntad de sentido se frustra en otras palabras la búsqueda del placer por el placer nos aleja del placer mismo pero si se busca un objetivo superior el placer puede venir como un efecto derivado pasando al plano teológico podemos decir que el sufrimiento ayuda al hombre a mantenerse en la atención del don sincero de sí mismo a olvidarse de sí y a mirar siempre al otro y a los otros la felicidad consiste en radicarse en el amor y el amor es el don de uno mismo la persona que sufre si se enraiza en el amor en el don de sí mismo puede llegar entonces también ella a la felicidad a través de sus sufrimientos corporales psicológicos morales y espirituales la transformación que se realiza en la persona que sufre y da su vida por un ideal también se manifiesta sobre el rostro los testigos que encontraron al padre maximiliano colbe en el búnker contaron que tenía un rostro transformado por la luz la oración mi experiencia del amor de dios alabanzas o glorioso patriarca san jose a vos vengo para veneraros de corazón como al más fiel esposo de la madre de dios como cabeza de la familia más santa como padre nutricio del hijo de dios y como el leal depositario de los tesoros de la santísima trinidad en vuestra persona honro la elección del padre que quiso compartir con vos la autoridad sobre su unigénito hijo venero la elección del hijo divino quien quería obedeceros y recibir su sustento ganado por el trabajo de vuestras manos la elección del espíritu santo quien os confió su castísima esposa jose en salso porque habéis llevado en vuestras manos al niño dios estrechando le a vuestro pecho transportado de alegría